Música 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 Estamos rompiendo la discoteca La chessa no para apenas comienza C'est como se, c'est como se Na chérie Alalalo, Francia, Colombia Me gusta Dom disse Malvin, lui William, bien gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, pero nunca pagamos, eso es otro palo y blanco ¿Y dónde está un gigante? Te vamos en la frente ¿Y dónde está un gigante? 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo así Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Te vamos en la frente ¿Y dónde está un gigante? 1, 2, 3, go 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 1, 2, 3, go